Es exactamente lo mismo de la marca Kenmore Whipple y algunas otras marcas muy parecidas Empezamos con los dos tornillos, levantamos Y ahora si ponemos algo atrás para que no se nos quede la tapadera Listo, ahora aquí desconectamos el switch de la puerta, en ocasiones viene en esta manera, en ocasiones viene diferente Pero solamente desconectenlo de su posición En este caso lo vamos a desconectar desde aquí O ya que quitamos una vela tapadera con mucho cuidado Quitamos los dos tornillos 8 milímetros, uno, dos Como no lo pudimos desconectar de aquí, vamos a jalar la tapadera con mucho cuidado Levantamos, desconectamos el que nos quedó Listo, y hacemos a un lado Quitamos la banda, correa Solamente jalen el tensionador Jalamos el tambor Y listo Entonces pues ya estuvo amigos, vamonos Armarla y terminamos Primero se pone el tambor, ya saben La correa La banda, la correa Ahí está, nada más asegurémonos que entre bien allí, atrás El tensionador Y solamente lo hacemos a un lado Ahí está Le damos vuelta a la izquierda Si le damos a la vuelta a la derecha en este tipo de máquina Se va a salir la correa de su lugar Lo que queremos es que se acomode Es a la izquierda ¿Ven? Solita se acomoda Entonces ya estamos Vamos a poner la tapadera en frente Bien, bien le dimos una limpiadita en frente a la tapadera Enganchamos de abajo Aquí ponemos el seguro primero Tengo el sucio de la puerta pero Metemos el tambor así Levantamos un poquito Levantamos aquí Asegurémonos que de abajo entra bien Ahí está uno El otro Tenemos los tornillos 8 milímetros Listo Y pues ya nada más bajamos la tapadera amigos Hay que darle una calada Y sería todo Rápido